Bienvenidos a relatos y leyendas de horror Queridos y queridas escuchas, bienvenidos a este relato, esperamos como siempre que sea de su completo agrado y si al finalizar el video fue así, les pido por favor que nos apoyen compartiendo este video en sus redes sociales para que este canal pueda tener más visitas, más suscriptores y nos animen mucho a continuar con estos relatos También les pedimos a las personas que están en Youtube que nos sigan en nuestra página de Facebook y de igual manera a las personas de Facebook les pedimos que se suscriban a nuestro canal de Youtube Recuerden que de esa manera nos apoyan mucho a nosotros para que podamos seguirles trayendo más relatos Ahora sí, sin nada más que decir, bienvenidos a este nuevo relato que tiene como título Historia de un sepulturero Hace dos semanas recibí un correo electrónico de un señor que me pidió ser identificado como Don Emilio Él nos cuenta una historia fascinante, diferente, pero impresionante la cual yo tuve el placer de adaptarla y contarle en este canal para ustedes y no me queda más que decirles que espero que les guste Segundo en Emilio, trabajó en el cementerio de la ciudad de Aguascalientes como enterrador, vigilante nocturno y por último en la administración y desde el principio descubrió que él tenía algo extraordinario algo que a muchas personas no les gustaría ni siquiera mencionar pero lo que él podía hacer, y puede hasta la fecha, porque aún vive es hablar con los muertos Hoy Don Emilio ya no trabaja en esos lugares pero sigue frecuentando el cementerio cumpliendo con lo que él considera su misión de vida y la cual es, brindar ayuda a las almas que lo necesitan Durante todo el tiempo que trabajó y hasta el día de hoy Don Emilio guardó su secreto ese que lo hacía sentirse extraño y tampoco nos ha querido mencionar el nombre del cementerio en el que trabajó según él sería una locura y de cierta forma un inconveniente tanto para él como para la administración actual del cementerio Ahora, y sin más rodeos pasamos a contarles las experiencias de Don Emilio Primera La niña llamada Alejandra Cuando aún era joven y fui a trabajar de enterrador en aquel cementerio de Aguascalientes al principio a excepción de algunas sombras que veía de reojo o susurros no sucedía nada extraordinario Sin embargo al transcurrir unos dos meses después las visiones y los contactos comenzaron En un día cualquiera abrí una pequeña fosa y me quedé esperando a que llegara el ataúd para que mi compañero y yo pudiéramos concluir con nuestro trabajo Alrededor de las 4 de la tarde llegó el ataúd y después de las despedidas mi amigo cerró dicho ataúd y finalizamos el entierro Como ese era el último entierro del día Tan pronto terminamos fui al cuartito en donde teníamos nuestras cosas el cual estaba ubicado allí mismo en el edificio de la administración Cuando llegué me lavé la suciedad me cambié de ropa y salí Mientras salía noté que una niñita de aproximadamente unos 7 años estaba al lado de una de las tumbas llorando desconsoladamente Pensando que la pobre criatura se había quedado sola y olvidada me acerqué y le pregunté su nombre Le dije que no llorara más pues yo la llevaría a la oficina para que se pusieran en contacto con su familia Ella no me dijo nada y solo me acompañó Caminamos hasta la puerta de la oficina y le pedí que esperara afuera y entré Sin embargo al salir con una de las secretarias la niñita simplemente ya no estaba Con la secretaria pensamos que tal vez algún familiar había regresado por ella y se la había llevado Días después dos albañiles construyeron una hermosa cripta sobre la misma tumba del pequeño ataúd que yo había enterrado y para mi asombro en el medio de ella colocaron una fotografía de una niña pequeña a la que yo había ayudado ese día También habían escrito su nombre el cual era Alejandra Después de llevarme un gran susto me arrodillé frente a la cripta y recé Mientras rezaba sentí como una manita de niña tocó mi brazo y otra vez vi a esa niña con una simple y hermosa sonrisa en su rostro En ese instante me di cuenta de que Alejandra no era solo una visión sino que ella estaba allí parada a mi lado no para asustar sino para agradecer por el cariño recibido Pocos segundos después desapareció y nunca más hizo ningún contacto conmigo Segunda historia El anciano llamado José Cuando ya llevaba unos meses trabajando en el cementerio de Aguascalientes comencé a ver sombras y espectros por todo el cementerio Unos eran espectros blancos que transmitían paz y otros en cambio eran espectros negros que de solo verlos sentía escalofríos Todos los días antes de empezar mi trabajo comencé a orar por todas aquellas almas para que encontraran su descanso eterno Lo hice frente a un enorme crucifijo en medio del cementerio y fue ahí donde tuve mi primer encuentro con el anciano José La energía de esa pobre alma era tan mala tan negativa que me erizaba la piel de pies a cabeza Le pregunté qué deseaba y me pidió que le ayudara a encontrar la luz sin importar lo que hubiera hecho en vida Le prometí hacer lo único que podría hacer que era rezar y orar por su descanso eterno Y así lo hice Además de las oraciones frente al crucifijo también comencé a orar frente a su tumba Recuerdo que por unas dos semanas el anciano José estaba siempre a mi alrededor observaba todo lo que yo hacía y cada vez que me detenía frente a su tumba se acercaba y se quedaba a mi lado supongo que rezando también La energía que sentí cuando lo conocí poco a poco fue mejorando hasta que un día apareció por última vez y se despidió A partir de ese día aquel anciano no volvió a aparecer y de alguna manera entendí que Dios me había puesto en este cementerio no solo para ser el enterrador sino también para cumplir una misión especial Tercera historia La increíble historia de Miguel Nunca le conté a mis colegas lo que veía oía o hacía por miedo a perder mi don o ser considerado como un loco Las visiones y las voces continuaron así como las oraciones que yo hacía Cada espectro que veía deambulando buscaba descubrir dónde estaba su tumba y ahí comenzaba a rezar Pocos días después una de las experiencias más intrigantes que tuve comenzó mientras cavaba una fosa Escuché una voz de un hombre justo al lado de mi oído pidiendo ayuda Me detuve y me volteé para ver quién hablaba No había nadie a mi alrededor ni vivo ni muerto Luego mientras trabajaba algo cansado me preguntaba ¿Cómo podía ayudar si no podía ver a quien está pidiendo ayuda? Pocos minutos después me tomé unos minutos de descanso y me senté en una tumba para fumar un cigarro y otra vez volví a escuchar aquella misma voz con la misma súplica Le respondí que era imposible ayudarlo si no sabía su problema y que si no quería aparecer o contarme su problema que simplemente se fuera Fue entonces cuando Miguel apareció se sentó a mi lado y me contó sobre su asesinato planeado por su esposa llamante Pensé por unos segundos y le dije que lo mejor que podía hacer era perdonarlos y buscar el descanso eterno que el castigo llegaría para los dos tarde o temprano de una forma u otra Le dije que nadie me creería si trataba de ayudarlo ¿Qué prueba podría presentar además de la palabra de un espíritu? Miguel se detuvo por unos segundos y dijo que la prueba era un revólver usado en su asesinato que había sido enterrado en el mismo patio de su casa debajo de una cisterna Estuve pensando y evitando a Miguel por unos días y finalmente decidí atender a su pedido El sábado siguiente fui a la comisaría más cercana y pedí hablar con uno de los detectives pues tenía una revelación que hacer Pocos minutos después me senté frente a un señor de cabello gris y le conté todo sobre Miguel y su asesinato El detective se quedó en silencio por unos minutos y mirándome a los ojos me pidió que olvidara todo y buscara ayuda médica Cuando me disponía a salir de la sala me volteé hacia el detective y le dije que su abuela Luisa le mandaba un beso en la mejilla En ese instante el detective me miró con los ojos muy abiertos y cambió de opinión sobre mi locura y prometió investigar El lunes siguiente le conté de mi encuentro con el detective a Miguel quien después de agradecer desapareció y nunca más volvió a aparecer Unos dos meses después fui sorprendido con la visita del detective informándome sobre el arresto de la pareja Le agradecí y antes de irse el detective miró hacia atrás de la cripta y dijo si se encuentra con la abuela Luisa dígale que también le mando un beso en la mejilla cuídese mucho y gracias queridos y queridas amigas del canal mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato además si esta historia es de su agrado les agradecería muchísimo y nos ayudarían muchísimo también si comparten este video en sus redes sociales ya sea Facebook Whatsapp Tik Tok y entre otras redes sociales que ustedes manejan gracias y hasta la próxima me me I I I